Primeros Mod Premium, Giganto Raptor y Evento Love Evol Bienvenidos chicas y chicos, bienvenidos a RikerPlay Se llegan los primeros Mod Premium a Ark Hace pocas horas Zed anunciaba esto También hoy comienza el evento Love Evol Que ahora veremos que trae nuevo Y le echaremos un vistazo al Giganto Raptor Que le quedan pocos días para llegar al juego Decíamos que hoy comienza el evento Love Evol en Ark Tú puedes sentir el amor en el aire Porque acaban de salir los primeros Mod Premium Y esto hace despertar el gusanillo a la comunidad Pero de eso ya lo haremos más adelante Porque hoy tenemos el evento del Día de los Enamorados Que está listo para sorprender a los sobrevivientes de Ark Con una variedad de nuevas y encantadoras delicias Este evento lleno de amor que celebra el Día de San Valentín Comienza el martes 13 de febrero Sí, comienza hoy y seguramente ya esté activo en servidores oficiales Cuando este video salga publicado Y continuará repartiendo alegría y cariño hasta el martes 20 de febrero de 2024 Recuerden que estos eventos ahora son como un Mod Se instalan de forma similar Y tendrás que activarlos como tal en tu servidor privado Ojos Local ¿Pero qué trae de nuevo este evento, Riker? Bueno, trae nuevos ítems como la caña de pescar de San Valentín Y corazones de insectos de amor que ya veremos que son Trae nuevas skins como el sombrero de primavera de corazón Suerte de primavera de corazón Y cama de amor que creo que son estas cosas que nos presentan en la imagen Cuando anunciaron que venía el evento este Raro es que nos presenten un multiplicador Un multiplicador avanzado Sobre todo para la crianza Que es lo que acompaña siempre a este evento Pero me imagino que sí, que lo activarán Y luego saldrá publicado cuando activen el evento Que ahora he mirado pero yo no lo he encontrado dentro de los mods Por lo tanto, creo que aún no está activo Suscríbete al canal, es totalmente gratis Y aquí no solo compartimos la noticia de ARK Sino que la vivimos contigo, Giganto Raptor Todos esperábamos un spoiler en formato vídeo Pero lo que hemos obtenido parece más un render dentro del juego Que, bueno, algunos han opinado que había perdido personalidad De Giganto Raptor desde el concepto artístico que teníamos A como se ve ahora en el juego Porque sí, así es como se verá Y estamos un poco a la espera De ver un trailer de Asa The Center Que incluya esta criatura O al menos es lo que creo que vendrá Antes de que salga el mapa O sería lo que más o menos tocaría Para, bueno, animar un poquito el fuego De contenido que estamos A falta de contenido en ARK Asa Este mapa de The Center Llegará a finales de febrero Y trae esta nueva criatura El Giganto Raptor Que nos ayudará en la crianza Hay un vídeo por ahí en el canal Donde te hablamos de todas las criaturas Que están confirmadas para ARK Asa Y bueno, una de ellas es el Giganto Raptor Llegan los primeros mod premium a ARK Justo ayer hacíamos vídeos sobre esto Porque será la principal forma Que tendrá el estudio Que tendrá Snail Game Para financiar los proyectos De ARK Ascended y ARK 2 Será de donde obtengan el dinero De vender mod premium Nos anunciaba Zed hace un rato Que Svaltalheim Premium Y Gaia Poción Plus Están disponibles ahora En la tienda mod También hemos lanzado Algunos servidores oficiales Para Svaltalheim Premium Ojo Parece que Wilcar va a pagar Por los servidores de los mapas premium Por lo menos en este caso Justamente ayer hablábamos de eso Nos preguntábamos Quién iba a mantener Los servidores De estos mapas De estos DLC Que bueno Que luego aparentemente Se integrarán uno con otro En un llamado Metaverso de ARK Y bueno Aparentemente En este caso El que paga Estos servidores O el que va a mantener Los servidores Es el propio Estudio Wilcar Y ya hay servidores Oficiales Para Svaltalheim Premium Svaltalheim es un proyecto De Necatus Quien participó En la creación Del mapa Valguero Y también creó El mapa Fjordor Ambos han llegado Al rediro oficial Así que podemos decir Que conocemos su trabajo Y conocemos Bueno Tenemos un adelanto De la calidad Que pueda tener este mapa Que el mod sea de pago Contribuirá Que el mapa sea De mejor calidad Cuando se termine Por allá Por 2025 Pareciéndose Lo más posible A un DLC Sin embargo Para jugarlo Te obliga a pasar Por caja Y colaborar Si o si Con el creador Cuando antes Era algo opcional Tenías la opción De darle Una donación Por el trabajo Que iba directamente A manos del creador Y ahora Parte de lo recaudado Va para Estudio Wilcar Y para Overwolf También Hay que decir Que tenemos Una versión Que no es Premium Por lo tanto Podemos probar El mapa De forma gratuita Es hora De compartir Mis planes Aproximados Para la versión Premium De Svalterheim Esto nos decía Nekatus En Twitter Esta es Una descripción General del contenido Que está planeado Para ello Mis jefes Y otros nuevos enemigos Llegarán A Svalterheim Para ello Se está trabajando En un estadio Musulheim Completamente Nuevo También hay algo Relacionado Con Hurmungan En proceso Pero es demasiado Pronto para compartir Algo al respecto Todavía Svalterheim Estará terminado Al 100% Cuando todos los DLC Oficiales Estén disponibles Es decir A finales de 2025 No es tan detallado Como probablemente Desearía Pero hay muchas cosas En proceso Y no quiero hacer Ninguna promesa Tampoco tengo Fechas exactas Ni plazos Eso es porque trabajo En el mapa Cuando tengo tiempo Para ello Si decidís pagar Por la versión premium Quiero asegurarme De que obtengas Contenido premium Tenga en cuenta Que si gano dinero Con Svalterheim También puedo invertir Más dinero En activos interesantes Para el mapa En sí U otras Modificaciones Hay mucho Por lo que estar Emocionado Estamos a falta De contenido Así que esto puede venir Muy bien Para Ark Asa Aunque el mapa Le falte mucho Por desarrollar Sobre todo Porque hay zonas Que no puedes Desarrollar Como la zona Aberrante Porque aún No están disponibles En el juego Oficial Pero ¿Cuánto valen Los mods? Bueno En el caso Del mapa De Necatus Cuesta 10 dólares Que te puede parecer Mucho o poco También hay que tener En cuenta Que ahora Tendrás Contenido reducido Que irá ampliando Poco a poco Hasta llegar A 2015 Cuando este mapa Ya esté Plenamente desarrollado Ahora mismo Hay una versión Reducida Por lo tanto También hay que Tener en cuenta Eso En el caso Del otro mod Que en sí Lo que agrega Es una característica Más al juego Son unas pociones Y demás Está a 2 dólares En la tienda Esta era la información Que tenía que compartir Con ustedes Dale me gusta Suscríbete Activa la campana Y comparte Nosotros nos vemos En el próximo video De Rikerplace Amigos Hasta la próxima Adiós